En esta oportunidad vamos a crear el análisis de precio unitario para el suministro, transporte y colocación de tope llantas prefabricados de 60 x 17 x 15 cm, 3000 PS y sin pintar. Incluye mortero de pega 1.5 y aditivo tipo cicadur 32 o equivalente y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. Su medida es por unidad. Quédate hasta el final del video y aprenderás cómo hacer este análisis y qué se debe tener en cuenta. Empezamos a crear la tabla para el análisis dejando una casilla para el rendimiento y la jornada, este dato lo ingresaremos más adelante. Nombramos cada una de las columnas del APU, para este necesitaremos la descripción, la unidad, la cantidad, El costo y el subtotal Ingresamos en los materiales el tope llantas Cicadur 32 primer Mortero 1.5 preparado en obra Incluimos en la mano de obra un oficial y un ayudante raso Nombramos una fila para la herramienta menor Tenemos en cuenta el acarreo interno por kilogramo y por metro cúbico y el transporte de materiales Ingresamos una fila para el valor total del APU que lo conoceremos más adelante Damos formato a la tabla de cálculo del APU Empezamos a ingresar la unidad de los materiales, mano de obra, herramienta y transporte El tope llanta se cotiza por unidad Cicadur 32 primer por kilogramo Mortero 1.5 preparado en obra por metro cúbico La mano de obra se cotiza por jornada La herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra El acarreo interno por kilogramo y por metro cúbico El transporte de materiales por kilogramo Pasamos a calcular las cantidades Incluimos un tope llantas, un kilogramo de cicadur para pegar ocho tope llantas En el mortero tenemos .6 por .17 por un espesor de 4 centímetros y por un desperdicio del 5% En el cálculo de la mano de obra tenemos en cuenta la instalación de 14 tope llantas en una jornada de 8 horas diarias Incluimos un 5% del costo de la mano de obra para herramienta menor En el acarreo interno por kilogramo incluimos el peso del tope llanta más la cantidad de cicadur Para el acarreo por metro cúbico tenemos en cuenta la misma cantidad del mortero 1.5 En el transporte de materiales incluimos la misma cantidad del acarreo interno por kilogramo Ingresamos los precios de los materiales El precio del mortero 1.5 lo obtenemos del análisis de precio unitario de esta actividad con los precios actualizados Tenemos en cuenta el precio de la cuadrilla En la herramienta menor ubicamos la casilla que corresponde al costo de la mano de obra Ingresamos el precio del transporte En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo y Arrastramos Ubicamos la suma del valor de los materiales en la parte superior Lo mismo hacemos para la mano de obra, herramienta y transporte Para finalizar el APU sumamos los costos totales de materiales, mano de obra, herramienta y transporte El próximo video te puede ser muy útil para incluirlo en tu base de datos de APU Así que no te lo pierdas Gracias por ver Si te ha gustado deja tu like y comenta que APU te gustaría ver en los próximos videos No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas Es totalmente gratis Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver